Vos te tenés que generar las situaciones, y ya volvió a ser en la Quintana de antes. Juegan por la mitad de la cancha, venía para Figueredo. Figueredo que domina la pelota, levanta la cabeza, mira por el retrovisor, va a jugar en corto, venía para González. González con la pelota a la mitad de la cancha. Venían jugando para Lemus, Lemus que abre por aquel sector de la cancha para Cayetano. Cayetano jugó otra vez para Figueredo, Figueredo que va dejando arriba, toquetea, Liverpool. Es gol de Carneiro, es gol de Carneiro. El rebote, gol. Gol. Gol de Liverpool. Gol de Liverpool. Un golazo, la agarró como venía. Me parece que el número, Pablo González, en el remate, para marcar el gol a los 38. Una bomba. González dice que gana Liverpool. Liverpool 1, Peñarol 0. Y es justo. En este momento de justicia, porque el segundo tiempo, el más claro, fue Liverpool. Hubo un error en la mitad de la cancha de Peñarol, una pelota perdida en la mitad de la cancha por parte de Peñarol. Le sirvieron el gol a Carneiro. Le sirvieron el gol a Carneiro. Otra vez, Dabson le dijo a Carneiro, por acá no, chiquito. Pero no se dio cuenta que en el rebote había quedado solo González, que no la paró. Así como venía, le pegó y marca lo que es justicia en el campeón del siglo. Gana la visita, gana Liverpool 1 a 0. En este segundo tiempo, la figura de Liverpool ha sido Carneiro, rematando varias veces y llegando muy bien. Y la figura de Peñarol, Dabson, lo que marcaba el ritmo, como latía este segundo tiempo el partido. Pero claramente, en este gol, hay un mérito muy grande de Carneiro que da con el penúltimo rival. Porque el que quedó mal parado por la izquierda fue Ramos, que lo quedó habilitando. Y se fue rumbo al gol. Un buen remate de zurda Carneiro. El rebote que da la buena tapada de Dabson. Le queda afuera del área, llegando por derecha al futbolista Pablo González, el número 8. Que saca un zurdazo que va directamente al ángulo izquierdo del guardameta Dabson. Aunque nada puede hacer para marcar un verdadero golazo. Gana Liverpool 1 a 0. Por los puestos en el segundo tiempo, es justo con el trámite del partido. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Nacional es puntero de la tabla anual con 37 puntos. Liverpool lo sigue bien de cerca con 36. Boston River 34 y Deportivo Maldonado con 29, que son los que están en zona de Libertadores. Mientras que la Serie A del torneo intermedio tenemos al Montevideo, City Torque como líder con 6. Y tres escoltas, Wanders, Albion y Liverpool los 3 con 4. Y tres escoltas, Wanders, Albion y Liverpool los 3 con 4.